Y bueno, ya en información internacional, Rusia advirtió a Ucrania que corre el riesgo de provocar la Tercera Guerra Mundial y dijo que la amenaza de un conflicto nuclear no debe de subestimarse. El ministro de Defensa de Gran Bretaña dijo que las fuerzas rusas habían estado en la ciudad ucraniana de Kremina y bueno, pues tras días de batallas callejeras, no me imagino cómo debe de ser esto de batallas callejeras, qué terror. También Rusia advirtió a Japón que enfrentará medidas de represalia si permite una expansión de sus ejercicios navales planeados con Estados Unidos cerca de las fronteras rusas. Esta amenaza representa un aumento de las tensiones entre Moscú, Tokio y Washington en medio de la invasión rusa-ucraniana. Este ya es un conflicto geopolítico bastante.